Más que nunca es un sentimiento, esa es la frase de la campaña del Atlético Guardés. Una de sus capitanas, Lorena Pérez, pone voz a un emotivo mensaje para los aficionados. Así, el equipo gallego dio su salida a la siguiente temporada. La iniciativa de captación a los aficionados llega con una bajada de precios. Es un gesto de responsabilidad con nuestros seguidores que no pudieron disfrutar al completo de la temporada pasada. Que en muchos casos estarán pasando momentos delicados y para recuperar a los socios que nos han dejado de seguir por distintos motivos, revela el presidente Jesús López. Tienes que darlo todo, por la familia, por la afición, por lo equipo, por ti misma. Porque a veces la emoción, los nervios, siempre llevan malas pasadas, entonces intento ir lo más segura posible de lo que me voy a topar de frente. Cada lanzamiento, cada defensa, cada bloqueo, cada roubo de balón puede ser decisivo. A la madera, adentro. Seguramente los aficionados del balonmano reconocen esta frase que creo y popularizó el periodista Luis Miguel López en su etapa como narrador de partidos de balonmano. Trece años después, López volverá a ponerse ante los micrófonos para retransmitir los partidos de la Liga a Sobal, la Copa del Rey y la Supercopa. Me sorprendió que trece años después se acuerden de uno, dice el periodista de 66 años. Nunca se vinculó del balonmano. El Ciudad Real le rescató como director general. Uno de los signos que le diferenció a este profesional siempre fue la meticulosidad con la que preparaba sus retransmisiones. Consumía horas anotando estadísticas e historia de los jugadores. Hace trece años realicé mi última transmisión del balonmano español. Cerré una puerta en aquel entonces, una puerta que pensaba que nunca más se iba a abrir. Pero fíjense lo que son las cosas. Esa puerta se ha abierto. Y después de pensarlo detenidamente, he decidido cruzar ese umbral. Renuncia a Adolfo Aragonés. Entró al cargo de presidente de la Sobal en febrero de 2016 y en marzo del 2020 fue reelegido. La situación actual de la pandemia ha provocado crispación y es por ello que se ha visto obligado a presentar su demisión. La Sobal ha recibido una carta de renuncia de su ahora expresidente. Espero y deseo que mi dimisión sirva como elemento de unión en los clubes de la asociación, para la cual he dedicado todos mis esfuerzos y a la que le deseo los mayores éxitos de cara al futuro. Dijo Aragonés. Debido a los casos de coronavirus en el equipo galo, la EHF ha decidido suspender el encuentro entre el PAC Humboldt y el Bidasoa de la Liga Europea. El pase a la siguiente ronda se decidirá a partido único, en un duelo que se disputará en Artalecu. Habrá espectadores, pero para seguridad de todos habrá las mejores medidas sanitarias, para que sea posible disfrutar del espectáculo del balonmano. Para saber más del mundo del balonmano, del equipo femenino guardés, de la vuelta a los micrófonos de Luis Miguel López, la dimisión de Adolfo Aragonés y de la Liga Europea, visita ha10tv.es. Adolfo Aragonés y de la Liga Europea Gracias.